Yo soy Laura y yo soy una de las divas del azúcar. Yo soy la que diseña los cakes. Soy muy perfeccionista. Yo doy muchas órdenes porque cuando diseño los cakes me gusta todo bien hecho. Aquí lo vamos a hacer en hot pink pelado. Más para atrás, más para atrás. Esa es mi mamá. Vamos, vamos, arriba, otra más. Mi madre conduce este negocio con mano de hierro. Carlos, apúrate con ese cake. Ese es Carlos, el chofer más lento del mundo. Sin mil ok no llegas a ningún lado. Mis padres vinieron en 1996 de Cuba y abrieron el negocio en el 2000. Ahora es mi sueño llevar la dulcería al próximo nivel.